Así suena la noblesa de Guerrero de San Pedro el Viejo, el millonario Rekord Música Yoñalo y yo si yo, kanukyo y le usayo Yashika yuño na yo, kwenye kanasa yo Música Música Loco ni yo kachinas hay, mientiza coñe loco yo Abundiza que coño yo, kwenye kanasa yo Música 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 Música